Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el alemán de Renault Nico Hülkenberg y bueno, hay una sanción de 10 posiciones en parrilla para Nico Hülkenberg en el Gran Premio de Italia que se va a disputar este fin de semana en Monza y bueno, como sabemos, el piloto alemán recibió una penalización por causar el accidente múltiple de la primera curva en el circuito de Spa-Francorchamps en donde se disputó recientemente el Gran Premio de Bélgica y recordemos que estuvo involucrado, aparte del alemán de Renault, estuvo involucrado el asturiano bicampeón del equipo McLaren-Renault Fernando Alonso y el monegasco de Alfa Romeo Sauber, Charles Leclerc y además, junto a eso, Daniel Richardo del equipo Red Bull, terminó reventándole un neumático a Kimi Reikonen de Ferrari y bueno, así que para Monza, 10 posiciones de sanción para Nico Hülkenberg y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao